Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuándo dicen no de Dios? Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano amado, te hablo con el corazón en la mano, te hablo con todas mis fuerzas, el amor de Dios por ti es incomparable, el amor por ti es eterno, el amor por ti es insondable. Por eso te dices, coge la vida, alabamos a Dios. Esa es una invitación que Dios te hace cuando dice gloria a Dios. Aleluya. Mas si tu corazón se apartara y no oyeres y te dejares de extraviar y te inclinares a Dioses aquellos y decir que eres, yo protesto hoy que de cierto pereceres. Pero no porque Dios te castiga, no porque Dios quiere destruirte, sino porque tú eliges voluntariamente la muerte y rechaza la vida. acepta, acepta la maldición y rechaza la bendición que Dios quiere para ti en esta noche. Alabados de Dios. Alabados de Dios. Gloria al Señor. Cuando dicen gole a Dios. Esta vez es un apetito. Voy a poner un ejemplo. Este es un pedazo de un pastel. Este es otro pedazo de otro pastel. El de aquí está envenenado. El de aquí está con una sustancia de veneno que si lo come te mueres. El de aquí es un pastel libre de esa sustancia que si lo come no solamente salzará tu hambre, sino que mutirá tu cuerpo. Y el Señor dice, aquí está la vida y aquí está la muerte. Escoge tú ahora. Si yo le dije a usted, ¿cuál de los pasteles quieres comerlo? El que está envenenado, el que está con una sustancia tóxica que acabará con tu vida o el que está envenenar, ¿cuál escoge usted? de hecho que escogerían este amén no escogería este ¿cuántos dicen gloria a Dios? Jesús dice esta noche así yo pongo dos cosas delante de ti pongo la vida y la muerte pongo la bendición y la maldición y abajo dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia alabado sea el Señor denle un aplauso a Cristo ¿qué es usted? ¿qué hará usted? porque yo te mando hoy que amo estar Jehová tu Dios y no se puede amar a Dios cuando rechazo la invitación de Él no puedo amar a Dios cuando le contradigo a su propósito solemne y maravilloso que tiene para mí como hombre no le puedo amar a menos que coja la vida podré amarle a Dios porque en Él está la vida y la vida es eterna con Cristo aleluya no quiero aprovechar el aniversario no, no, no ni quiero aprovechar porque estás aquí hermano pero quiero decirte en el amor de Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario clavado en ese mader ensanguentado afligido convocado lo hizo para que usted en esta noche escoja la vida a través de Jesucristo hermano si retociniste si te desalentaste ahí no terminó ahí no te puedes quedar ahí no está tu derrota ahí se inicia el principio de una victoria gloriosa en el nombre de Jesucristo ahí tú puedes decirme a Satanás me has desalentado me has desanimado has hecho tu trabajo como para dedicarme de la iglesia y de Dios pero en esta noche yo vuelvo a la vida aleluya pero en esta noche yo vuelvo a Cristo yo vuelvo a Él yo me vuelvo a tocar a su mano de Él no te vayas diciéndole a Dios que no importa tu ofrecimiento sé sabio sé entendido al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge la vida para que vivas tú y tú descendencia a su nombre a su nombre a su nombre de gente hombres y mujeres y pregunté ¿y a qué es esas cosas? me dijeron el que hoy están pagando el programa juntos o el programa 65 y algunos madrugaban desde muy tempranas horas porque querían salir temprano porque tener un dinero que viene como una bendición va a suplir su necesidad económica y alguna cosa necesaria mayor que eso hay aquí en esta noche mayor que eso hay aquí en esta noche en esta noche no hay solamente dinero para saciar tu hambre acá hay vida y vida eterna a través de Jesucristo vida eterna escóge nuestra noche escóge nuestra noche escóge nuestra noche hermano no te vayas no te vayas no tengas vergüenza el avergonzado el derrotado se llama Satanás y sus espaces pero el que viene esta noche a venarse de la vida y de la bendición será lo primero feliz de la tierra a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre y esas cosas es cada mes cada mes cada mes si hoy vienes si hoy vienes aquí a dañarte de la vida y de la bendición no lo harás cada mes ni cada semana porque tu vida eterna está asegurada en Cristo en Cristo Jesús y nadie te podrá arrebatar de sus manos Él está aquí en esta noche gloria a Dios a la iluminación y creen su cabecita y Amén.